Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a mostrar cómo hacer una instalación de Debian 12 a través de la red. Para ello nos vamos al sitio de descarga de Debian y aquí seleccionamos este ISO. Yo lo voy a hacer usando una máquina virtual de VirtualBox. Recuerden que todos los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma. Bueno, como dije anteriormente, esta es una imagen que nos permite hacer una instalación de Debian usando la red. Por lo tanto debemos estar conectado a internet. De esta manera podemos hacer una instalación lo más personalizada posible. Para ello me he creado la máquina virtual en VirtualBox y pues voy a mandar a ejecutar esta máquina o voy a iniciar esta máquina virtual. Y para ello debo agregar aquí, ya yo me descargué este ISO, Debian 12, la versión 12, instalación a través de la red. La selecciono aquí y comienzo el proceso de instalación. Aquí como pueden ver podemos usar una instalación en modo gráfico o simplemente podemos usar el install en modo texto. Ahora también tiene la posibilidad de usar las opciones avanzadas para así aún más personalizar el proceso de instalación. Yo voy a coger el modo install, modo texto, que digamos es un método bastante estándar. Pues este tipo de instalación fundamentalmente es importante o se ejecuta, vamos a decirlo así, cuando tenemos servidores domésticos, servidores en nuestra casa, servidores en nuestro centro de trabajo. Pero lo tenemos ahí al lado de nosotros, servidores físicos, porque por lo general cuando usamos un proveedor de servicio, ya el proveedor de servicio nos da una imagen predefinida de Debian. Y simplemente seleccionamos esa imagen y luego esa imagen se instala con los paquetes predefinidos. También es posible hacer una instalación de Debian de forma automática, eso lo veremos en algún momento, ya seleccionando un conjunto de paquetes de forma predefinida. Por este momento vamos a ejecutar la instalación. Aquí le digo otro. Caribe, no, Caribe no. Suramérica. Me fui. Me fui de la instalación, así que regreso. Sí, voy a seleccionar que el idioma sea inglés por una cuestión de costumbre. También, como pueden ver, tiene otros, puede seleccionar otros tipos de idioma. El teclado también que sea American English y comienza el proceso de instalación. Una de las cosas que me gusta de Debian es que en esta instalación estándar te instala la cantidad mínima posible de paquetes. Es una instalación en modo texto, pero funciona muy, muy, muy bien. Nunca ha dado un problema. Nunca, incluso desde Debian 7, Debian 6, Debian versiones anteriores. Sobre todo desde Debian 5, que es cuando comencé realmente a probar Debian. Aquí tenemos el nombre del host. Sería el nombre de su servidor, computadora. Aquí el nombre del dominio. Yo no lo voy a poner ninguno. Usted, si tiene, si está en un dominio, por supuesto, le pone uno. La contraseña de Rook, 123. Muy débil. No ponga esta contraseña en servidores de producción, por supuesto. 123. Continuamos el nombre completo del usuario. Este es un usuario que va a tener, va a ser un usuario con permisos de Rook. Es decir, que va a poder ejecutar comandos como si fuera Rook usando el utilitario, utilitario sudo. Aquí el nombre del usuario como tal para hacer login, el password. Este es el password de este usuario. De este usuario sería 123. Muy fácil también. No use esta contraseña tan débil. Y bueno, ya Debian automáticamente comienza a detectar la red, comienza a detectar la zona horaria. En el caso de los servidores, cuando usted tiene, en el caso de servidores domésticos, puede seleccionar la zona horaria de acuerdo a la región donde se encuentra. En el caso de servidores, mi recomendación personal y de acuerdo a la experiencia es que siempre use UTC. No importa donde se encuentre el servidor, sino use que el servidor se sincronice usando UTC. De esta manera, no importa donde esté el servidor, siempre va a ser la hora, va a tener una hora estándar y en sus aplicaciones, teniendo en cuenta esta configuración, luego en sus aplicaciones podrá hacer los ajustes necesarios para mostrar la hora de acuerdo a las regiones de donde provengan las peticiones a su producto. Bueno, aquí podemos usar el disco entero, podemos usar el disco entero, podemos usar volúmenes lógicos y usar el disco entero. Es decir, estas tres primeras opciones es para usar el disco entero, o sea, una sola partición en todo el disco. La primera es de forma estándar, la segunda es usando volúmenes lógicos y la tercera usando volúmenes lógicos encriptados. En el caso de volúmenes lógicos, lo importante es que usted puede realizar determinadas operaciones sobre los volúmenes, sobre las particiones en caliente. Puede redimensionar las particiones, puede redimensionar los volúmenes lógicos, crear nuevos volúmenes lógicos, atachar estos volúmenes lógicos, o sea, coger varios volúmenes físicos y hacerlos parecer como un solo volumen lógico. Todas esas cosas las puede hacer con LVM, Logical Volume Manager. Aquí de igual manera, pero encriptado. Recuerde que si usa, si decide encriptar su disco, es importante que la clave de encriptación la guarde en varios lugares, porque si la pierde, entonces puede perder toda la información. Y aquí manual, para diseñar un esquema de partición de acuerdo a sus necesidades. En este caso, puede ser una partición guiada. Bueno, aquí seleccionamos el disco y aquí puede crear una nueva partición. Puede configurar un software RAID. Esto es discos espejo. En este caso no tenemos discos espejo. A ver, particiones guiada. Si seleccionamos la partición primaria, podemos crear una nueva partición. Y aquí, cuando decimos esta nueva partición, pues aquí seleccionamos el tamaño. Por ejemplo, podemos darle unos 20 GB. Unos 20 GB. Y donde es de tipo primaria y donde la voy a montar. La voy a montar en ROOP. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque si usted está instalando Debian 12 en un servidor, entonces es recomendable usar una partición para el sistema, para ROOP y use una partición para VAR. Separe las particiones. Hay algunos que recomiendan usar una partición, una tercera partición para TMP. Pero por lo general, yo uso una partición para ROOP, o sea, para el sistema de fichero. O para la partición del sistema operativo. Y uso, además, una partición para VAR. VAR, donde le asigno la mayor cantidad de espacio en disco duro a VAR. Porque en VAR se almacenan los logs, se almacenan todos los referentes a aplicaciones. Como, por ejemplo, servidores de base de datos. Los servidores de base de datos, por lo general, guardan toda la información de su base de datos. Las bases de datos en sí, debajo de VAR. Por eso es importante tener dos particiones. De esta manera, si se llena VAR, no afecta a la partición del sistema operativo. Y por tanto, siempre podrá acceder al sistema operativo. Aunque tengo casos en que he tenido casos de servidores de producción. Donde ha estado la partición del sistema operativo. No tiene espacio. Y el sistema operativo sigue funcionando. Es sumamente, sumamente importante tener particiones separadas. Pero se me ha dado el caso de que la partición del sistema operativo ha estado llena. Y me he podido conectar al servidor. Y he podido liberar espacio. Es decir, que en este sentido, GNU Linux es bastante consecuente. Y bastante estable. En ese sentido, en que sigue funcionando. Aún estando la partición del sistema operativo llena. No obstante, como dije anteriormente, es recomendable tener dos particiones. Una para el sistema operativo y otra para VAR. Por siempre, tratar de asignar alrededor, en dependencia de la funcionalidad del servidor. Pero por ejemplo, por ejemplo, en un servidor con 2TB. Yo uso aproximadamente 30GB para el sistema operativo. Y el resto, para la partición VAR. Teniendo en cuenta además, que yo no uso ninguna interfaz gráfica. No uso cPanel. Además de que es privativo y no lo recomiendo. Pero no uso nada para administrar los servidores. Siempre la línea de comando. Y teniendo la cantidad mínima de aplicaciones instaladas en el servidor. No tengo nada contra las aplicaciones gráficas. Hay algunas aplicaciones gráficas que son muy buenas. Pero sí he dado soporte a algunos clientes que tienen cPanel. Y prácticamente lo que hace el cPanel es complicar más las configuraciones del servidor. Bueno, dicho esto, pues yo voy a borrar la partición. Todo lo voy a hacer en una sola. En una sola partición. Y aquí, bueno, bueno, yo lo que quiero es seleccionar. No, vamos a ver. La partición guiada. Usar el disco entero. Pues voy a usar el disco entero para... Bueno, aquí también. Qué interesante. Porque aquí ya me da la posibilidad de usar una partición para toda la instalación. Una partición separada. Que en este caso es recomendable. Lo mismo aplica cuando usted está usando la computadora para escritorio. Entonces es recomendable en lugar de... Aquí en realidad es... Si usted usa una computadora para escritorio. Lo recomendable es tener una partición separada para home. Quizás pueda tener una partición separada para bar. Aunque yo prácticamente tengo una partición para home. Y otra para el sistema operativo. Y dentro de bar. Pues... También tengo la misma partición del sistema operativo. Por lo tanto, en el caso de computadoras de escritorio. La recomendación es tener la mayor cantidad de espacio duro en home. Que es su partición de... Donde están los usuarios. Y donde va mayor cantidad de datos. Se van a almacenar. Yo, en este caso, voy a usar la primera opción. Le digo que sí. Vamos... A ver. Nos dice que... Ah, nos creó una partición SWAT por defecto. De un giga. Está bien. La partición SWAT, pues... Es una partición especial. Que permite hacer el sistema operativo swapping. Esto permite hacer swapping. O sea, intercambio de memoria. Que quiere decir... Que cuando el sistema operativo no tiene suficiente memoria. Entonces, partes... Parte de las aplicaciones actuales. Que se están ejecutando. Y que están consumiendo memoria. De acuerdo a prioridades establecidas por el sistema operativo. Estas aplicaciones. Las pasa para el área... Swapping. El área de memoria SWAP. Y a esto se le llama SWAP. Por lo general, el SWAP. El SWAP incurre en penalidades de rendimiento. Es decir, que si un sistema operativo hace mucho SWAP. El rendimiento es pobre. Por eso, es recomendable, por ejemplo, en sistemas... En sistemas que están configurados para gestores de base de datos. Disminuir el parámetro que controla el swapping. En Linux existe un parámetro donde usted puede decirle y especificarle al kernel cuánto... Es decir, nos va a dar la prioridad que el kernel le va a dar al SWAP. Entre... Entre... Creo que es entre 1 y 100. Entre más bajo, el kernel tratará de hacer menos SWAP. Más alto, el kernel tratará de hacer más SWAP. Para gestores de base de datos, 10. Un valor de 10 es recomendable, ya que se supone que el sistema operativo tiene suficiente memoria... Para... Para servir como tal... Su aplicación. Pues, dejemos que nos está instalando el sistema base. Dejemos que termine. Aquí le decimos que no. Y aquí, bueno, pues... Podemos seleccionar, por ejemplo, un... Un... Un mirror, un servidor espejo para nuestro repositorio. Vamos a ver... Pues no tenemos ninguno... Creo que el que está más cerca... Puede ser el de Argentina. Tanto el de Argentina como el de Chile. Pues, podemos seleccionar Argentina o Chile. Uno de los dos está bien cerca. Así que, selecciono este. Le digo que no. No tengo ningún proxy. En el caso que usted esté detrás de un proxy, realice la configuración pertinente. Pues, le digo que no. Esto es... Me gusta esta parte de Debian. Que sobre todo... Esto es para enviar información a los servidores de Debian de manera anónima. Esto se llama telemetría. Pero, en el proceso de instalación, Debian te pregunta si quieres activarla o no. Y, por defecto, viene señalado la opción de no. Y esto me gusta de Debian porque respeta la privacidad de los usuarios. En este caso. Y aquí me da, para yo seleccionar, incluso, las aplicaciones que quiero instalar. Si quiero instalar un desktop. Y, como podemos ver, viene Genome, XFCE. Genome, Flashback, KDE, Cinnamon, MATE, LXDE, LXQT. Viene para instalar un servidor web. Los utilitarios estándar. Y un servidor SSH. Como yo estoy instalando para un servidor. Entonces, yo solo voy a seleccionar el servidor SSH. Y los utilitarios estándar. Gracias. Gracias. Y le digo que sí. Selecciono. Si quiere ver más videos de Debian, también en la descripción del video dejo el enlace a una lista de reproducción que contiene todos los videos de Debian que tenemos en el canal. Intel MicroCode. Este controlador específico, Intel MicroCode, creo que es privativo. Y ya lo comentábamos. Dice que sí, que ya terminó el proceso de instalación. Y ya lo comentábamos en el video que hicimos sobre Debian 12. De que esta versión de Debian incluye controladores privativos en el instalador. Y que esto era un retroceso desde el punto de vista de libertad de los usuarios. Pues aquí tenemos el PROM de Login, 1, 2, 3. Y como podemos ver, ya tenemos Debian 12 instalado. Simplemente ahora bastaría con conectarse al servidor vía SSH. Bueno, pues esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! ¡Gracias!